Yo creo que el partido que decide la plaza de descenso es el Valladolid-Getaz, el duelo directo, y ahí está todo en juego. Y creo que de ahí uno de los dos se va a ir a la segunda división. El resto tiene partidos más o menos asequibles, porque el Celta juega con el Barça, que no se juega nada, el Cádiz juega en Elche, que tampoco se juega nada, el Valencia juega con el Betis, que no se juega nada, el Almería juega con el Español, que está en segunda división. Yo creo que esa motivación tiene que hacer que esos cuatro equipos consigan la victoria y, por lo tanto, la permanencia. Así que el drama en el Valladolid-Getaz y luego ahí es muy difícil aventurar lo que puede suceder. Pero bueno, que va a ser una tarde de radio, de fútbol, de nervios, y muy atentos, sobre todo, al Valladolid-Getaz.